Es interesante comparar a dos animales que literalmente son muy confundidos por la mayoría de personas desconocedoras del mundo canino. Y es que no podemos negar que si no supiéramos nada de la historia de diferentes razas caninas, muchos confundiríamos sin ninguna duda al American Bully con el verdadero American Pitbull Terrier. Y es más, incluso pensaríamos de que por su aspecto físico y tamaño, el Bully americano es el más poderoso y peligroso. Y es por eso que hoy en Hablemos de Perros Poderosos, compararé a estos dos animales para que ya no quede ninguna duda del tema. Antes de seguir con este video, te invito a suscribirte a mi otro canal de YouTube, donde estaré hablando de animales salvajes de gran poder, como grandes felinos e incluso sobre criaturas mitológicas. Dejaré el link en la descripción de este video. Como les estaba diciendo, el American Bully, sobre todo la versión classic o estándar de 40 kilos, es comparado muchas veces con el APBT. E incluso, el American Bully XXL es catalogado por muchos medios informativos, como un Pitbull gigante. Hasta ese punto hemos llegado. Sin embargo, cualquiera que sepa solo un poco de la historia de ambos animales, sabe que son polos totalmente opuestos. Y es que el Bully americano fue creado para tener un carácter totalmente distinto al Pitbull. Es decir, fue creado para solo ser una mascota y animal de exposición. Aunque se dice que algunos bullies estándar son funcionales, pero obviamente nunca a la altura del otro animal. El Bully americano es una raza canina de reciente creación que fue creada en la década de los años 80. Aunque el reconocimiento oficial del animal no se produjo hasta el año 1990. Sus criadores pusieron especial cuidado en conseguir un can que fuera un excelente compañero para la familia, seleccionando cuidadosamente los atributos más deseables del American Pitbull Terrier y del American Staffordshire. Y con esto, habían conseguido una mascota de temperamento leal, delicado, estable y con unas características físicas excelentes. Este ser canino fue creado a través de años de cría selectiva, mediante la combinación de las características más deseadas del UKC American Pitbull Terrier y el American Staffordshire Terrier AKC. Algunos criadores añadieron otras razas caninas de tipo molosoide en la mezcla para conseguir las mejores características, principalmente animales como el Bulldog. Obviamente, luego empezaron a surgir diferentes tipos de American Bully, desde miniaturas exóticas hasta gigantes. Pero contar la historia completa del animal haría este video demasiado largo, así que dejaré ese tema para un próximo video. Por el momento, deberías saber que el American Bully, al menos el Classic y el Standard, fueron creados para ser animales de imponente e incluso intimidante aspecto físico, pero de un temperamento demasiado estable y equilibrado, para así poder ser literalmente de las mejores mascotas que se pueda tener actualmente. Por otro lado, el verdadero APBT surgió para ser un animal de combate, y a pesar de que su nivel de agresividad con seres humanos es muy bajo y casi no tiene registros de ataques hacia seres humanos, sí puede llegar a ser muy peligroso con otros canes y animales. Está de más decir que su genética es así, y depende de la crianza, hará que ésta se potencie. En pocas palabras, es todo lo contrario al American Bully. A pesar de que un APBT verdadero pesa muchos kilos menos que los tipos más grandes de American Bully, están en polos extremos si hablamos de poder y peligrosidad. Resumiendo todo, American Bully, excelente mascota, incluso en manos inexpertas, y American Pitbull Terrier, arma letal en manos equivocadas. No hay más que decir. Sin nada más que decir, te invito a ver los demás videos de mi canal y a suscribirte para más contenido. No te olvides de seguirme en mi otro canal. Saludos y hasta la próxima.